Yo no sé cómo fue Y yo no sé lo que pasó Pero de pronto llegaste Y toda mi vida cambió Desde aquel mismo momento Me di cuenta que lo encuentro Sería para mí ese gran cambio Que durante cincuenta y seis años No me hizo ningún daño Tenías ya tu natural historia Yo me di cuenta lo difícil que sería Subirme valiente a esa noria Y tus dos hijos Me enamoraron en paz y en gloria Hemos vivido siempre felices Con esas cosas que a veces me dicen Pero luchando los dos mano a mano Hasta que te marchaste Con mi mano En tu mano Voy desde allí Me ayudas tanto Que ya no me queda ni llanto Estás presente en cada paso Que ando Voy a gritar Te quise y te sigo queriendo Tanto Tanto Te quise y te sigo queriendo No me quedan Te quise y te sigo queriendo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.